Hola chicos, hoy estaremos hablando de CREAT Sede central de CREAT, Nueva Jersey Código de CREAT, CRTD Precio de inversión de CRTD es ahora de 0.38 dólares Aquí está el gráfico de precio histórico de CREAT Si estás aprendiendo como yo sobre las acciones, no olvides suscribirte Asegúrate de revisar la descripción del video para obtener más información